Sebastián Yatra Yatra, Yatra Ella sabe que la quiero Que en el mundo entero está sola No hay nadie como ella No hay nadie como ella Ella sabe que me muero Que yo subo al cielo Y si ella quiere bajo las estrellas No hay nadie como ella Y con tu boca aprendí a enamorarme Se ve en tu mirada Que quieres quedarte Si cada noche prometes soñarme Yo en cada mañana voy a despertarte Cuando yo te vuelva a ver No te irás, no te irás Te voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero más Una vez y otra más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Yo te lo juro que te quiero tanto Cada mañana tu pelo brilla con el cielo Y yo no me aguanto Yo no me aguanto Y por siempre quiero más No es suficiente Y quiero más Yo te lo juro por el cielo santo Yo te lo juro que te quiero tanto Y con tu boca aprendí a enamorarme Se ve en tu mirada Que quieres quedarte Si cada noche prometes soñarme Yo en cada mañana voy a despertarte Cuando yo te vuelva a ver No te irás No te irás Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero amar Una vez y otra más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Ella sabe que la quiero Que en el mundo entero estás sola No hay nadie como ella No hay nadie como ella Cuando yo te vuelva a ver No te irás No te irás Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero amar Una vez y otra más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Seguro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida Yo voy a enamorarte Yo no... ... ...